muy buenas a todos bienvenidos bien hallados soy mariachi hoy comenzamos for honor un juego que salió ayer si mal no recuerdo día 14 y vamos a subir la historia el juego la primera parte la primera campaña para verla un poquito para hacerme una idea porque jugué dos minutos a la beta y antes de hacer mucho el ridículo por la red pues quería probarlo así que nada aquí os traigo la primera parte adalides y cobardes espero que os guste tanto como me ha gustado a mí juegazo la verdad comenzamos vamos a escuchar la historia adalid de la legión piedra negra ese año envié a uno de mis comandantes holden cross a castigar a un traidor un guardián se interpuso en su camino hay muchos guardianes pero este demostró ser único venga vamos a recorrer pasivo a todos estos ataques influyen venga vamos a darle ahí preparado ahí mismo comenzamos ahora sí ese día descubrí que estaba sirviendo al adalid equivocado el día que conocía a la legión piedra negra y a holden cross que no se acerquen a los muros pedazo ariete pero soy un guardián debía hacer mi trabajo no puedo quedarme quieto pues nada vamos allá los piedra negra escalaban por el puro este wow menos mal ponemos en guardia y así alternamos uno y otro muy bien oigo hostia esa me ha venido muy bien volvimos arriba muy bien bloquea desde arriba muy bien derecha ahora toca a la izquierda si movemos el ratón en el sentido en que nos ataca bloqueamos ahora hay que darle eso ahora es a la derecha derecha muy bien izquierda perfecto la verdad que está muy muy guapo ataca cuando el enemigo no esté en guardia ataque ligero botón izquierdo botón derecho vale ahora es pesado y ahora que el objetivo de misión mata al capitán mira que bien toma y que tajaco he visto que dos golpes hay seguidos toma pobre atacante 3 vamos a quitar la modo guardia y seguimos los refuerzos llegaban tenía que defender el muro uuuh que tajaco uy se me ha dolido se me ha dolido uy se le ha dado ah no ahora bloqueamos si ahora no se como he hecho ese golpe tiki taka ahora dos no se no se como hacer ahí pim pam ese golpe seguido así que hace pero bueno imagino que más adelante ya me lo explicarán esto no se rompe esto tampoco pues venga llegamos al patio al patio al patio al patio esto que es recoge los objetos elegibles son poderes consumibles que pueden equiparse pulsados para usarlos muy bien adelante adelante dependiente portaleza ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hostia! Se ha caído de dormirla ¡Más vida! ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Contigo quería llegar! Parece que se das dos veces Sí, parece que si golpeas Toma ahí, ven a mí Otro menos Uy, si no sabéis Si no queréis morir bajo mi acero Oye, yo os he avisado La legión de hierro está formada por varias legiones pequeñas El león era el símbolo de la legión regia Que antaño era fuerte Ahora han sucumbido a la fuerza de piedra negra Hay que ir hasta los arqueros ¡Vamos! No sé dónde están Hay sitios para observar Pero no sé Son tres, bueno, es igual Es que son... Estos que no tienen marca Son soldados de a pie Los que tienen marca en la cabeza Son... Bueno Los que necesitamos Pelear un poco más seriamente Toma ¡A la carga! ¡Por la abertura! ¡Por la abertura! ¡Adelante! Toma ¡Ataco ahí! Sí, parece que sí Parece que sí Hace seguido Sí, sí Si hacemos... Ah, me lo ha parado Vaya Si le vuelves al botón Gires izquierda Y justo en el momento en que le golpeas Tras el botón Vuelve a dar otro espazo No me digáis pa' dónde Si lo tiene marcado o no Pero pega otro espazo Está muy bien Vamos ahí Vamos a defender ahí Con niñas y carnes El castillo ¡Uy! ¡Qué liado! ¡Oh! ¿Quién más? ¡Venga! Mira que entro yo, eh Toma ¡Uno más! ¡Oh! ¡Tú! ¡Étalo yo, eh ¡venen! ¡EN! ¡Ahhh! 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 Joder, ¿cómo reparte Yoyas? Enfréntate a mi segundo Joder, valiente Nos ha tocado Joder, déjame calentado, macho Toma ahí Toma Toma Joder No, no, casi que mejor que no esquivo Estaba intentando esquivar, como hace él Toma Ahora es esquivar Toma ahí Ejecución Toma Le cortó la cabezota Todavía estábamos a su merced Un caballero de la Legión Piedra Negra No puede permitir ser derrotado por un mercenario cualquiera Me van a cortar la cabeza Por el valor en la batalla Por el honor en el servicio Yo, Holden Cross Te nombro caballero De la Legión Piedra Negra No puede permitir ser derrotado por un mercenario cualquiera Hemos terminado Vamos Cambio de bando Así Me uní A la Legión Piedra Negra Muy bien Faltan sitios observables Muy bien Pues bueno Yo creo que hasta aquí Este primer Capítulo De For Honor Tiene muy buena pinta La verdad El combate está muy bien Habrá que probarlo Multijugador Le daremos un poquito de caña Así que nada Ya sabéis Unas suscripciones Unos likes Unos comentarios Sed buenos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!